Más de 50 comunidades del Distrito Municipal de Arroyo al Medio, en Agua y María Trinidad Sánchez están reclamando el arreglo de carreteras y caminos vecinales, dicen ellos que están intransitables. Silvania Lima nos presenta las imágenes que son el testimonio de aquel calvario. Juntas de vecinos, maestros, entre otros sectores de 54 comunidades de Arroyo al Medio se han unificado en reclamo del arreglo de las vías por donde transitan. Los afectados señalan que la situación es tan grave que cuando una persona se enferma primero hay que cargarla en una hamaca hasta donde un vehículo los pueda alcanzar y luego llevarla a un centro médico, panorama este que mantiene desesperados a los choferes. Nosotros tenemos 40 y pico de años y todavía no hemos visto a Linda respecto a la construcción de estos caminos. Que no hayamos por donde coger, que ya miren la forma de esta guapa como que está llena de lobo y no hay por donde pasar porque es intransitable que está a los caminos. Manifiestan que el presidente Danilo Medina visitó la localidad hace nueve meses e instruyó resolver el problema de inmediato, pero hasta la fecha no han hecho nada. A los campesinos le pedimos que él venga directamente a ver cómo estamos los campesinos, que es pasando trabajo que estamos y cogiendo lucha. Ahí tenemos cacao maduro, muchísima gente tiene cacao maduro aquí. Pero cómo lo van a tumbar, porque pues de dónde lo van a sacar si los caminos no pueden entrar ahí. Según les reportan a nuestro corresponsal en la zona, Rafael Salazar, han visitado el ayuntamiento del distrito municipal, la gobernación, obras públicas, entre otras instituciones, pero no le hacen caso. Y mientras el problema continúa, los estudiantes y maestros salen afectados. Tengo que caminar prácticamente más de ocho kilómetros a pie para poder llegar aquí, porque el deseo mío es que esto ni me aprenda, pero la situación del camino no lo permite. Así que yo quisiera por lo menos a las autoridades competentes que por favor intercedan y hagan algo por este camino. Dicen que el último recurso que tienen es irse a una intensa protesta en las 54 comunidades y de esta forma llamar la atención, con la esperanza que mejoren su calidad de vida. Silvania Lima, CDN.